Mi nombre es Jorge, tengo 37 años y tengo esclerodermia. Es una enfermedad casi desconocida que afecta a poca gente y puede aparecer al azar. La piel se tensa y pierde elasticidad. Pero eso no me frena de conseguir mis metas, trabajo y hago deporte. Y así invito a los que sufren de esto a sumarse a los grupos de esclerodermia en el mundo y logremos conciencia sobre los que nos aqueja y podamos vivir una vida plena.